El ron Bacardí es una marca de ron conocida en todo el mundo y su nombre se debe a un emigrante catalán Facundo Bacardí que inició su fabricación en Santiago de Cuba en 1862 con su hermano José y un químico que les ayudó en la formulación. Es interesante que cuando Facundo Bacardí llegó a Cuba tenía 13 años. Mira que detrás de cada persona hay toda una historia. Cuenta la sabiduría que si nos hacemos sus hijos anhelaremos lo que dice y no solamente lo anhelaremos sino que por supuesto estaremos deseosos de obedecerle. ¿Y por qué razón plantea esto la sabiduría? Porque dice hay muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Es decir, si tú quieres una larga vida y quieres una vida llena de paz, déjate de adoptar por la sabiduría. Una vida satisfactoria es aquella en la que yo invierto intencionalmente en varios frentes de esa vida para que sea satisfactoria. Por ejemplo, la familia, los amigos, el trabajo, el cuerpo, la mente, el espíritu, el ocio. Muchos frentes que hacen que mi vida sea equilibrada. Pues imaginémonos una jornada de 18 horas. Puse este ejemplo, puede ser un poco menos en tu caso. Y vamos a pintar en una hoja de papel en qué estás invirtiendo cada día de tu vida. Es decir, cuántas horas le dedicas y a qué tipo de actividad le dedicas esas horas. Mira, por ejemplo, este ejemplo que te voy a mostrar. Si te das cuenta, en este ejemplo, la mayor parte del día se me va en el trabajo y las horas que me quedan las invierto en mis responsabilidades en casa. Tengo un tiempo para las redes sociales, tengo un tiempo para la televisión y se me fueron las horas del día. Quedó muy poco para la familia, para los amigos y prácticamente nada para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. Si eso, al hacer tú el ejercicio, te da algo similar, pues quiere decir que te va a suceder o tu día está convertido en esto. Mira, es decir que prácticamente cada día tú estás invirtiendo solamente en cuatro actividades principalmente, que son el trabajo, que es lo que mayormente consume tu tiempo y el resto de horas, que no son muchas, pues te queda para tus responsabilidades en casa, algo para las redes sociales y algo para la televisión y se te acabó el día. Sobre esto quiero hacerte tres preguntas. La primera, ¿esto realmente te conduce a un propósito de vida? La segunda, ¿esto realmente podrías decir o dices esto es lo que me tocó vivir y ya? O la tercera y la más importante, ¿esto realmente te satisface? ¿Para eso estás invirtiendo tu vida? Pues tengo una muy buena noticia, esto puede cambiar. Y déjame contarte cómo lo podemos hacer.